¡The Apocalypse! En esta edición del Player Weekend no pudimos observar uniformes vivos ni llamativos con sus colores como lo vimos en años anteriores. Solo pudimos notar de los uniformes blanco y negro, siendo el color blanco regularmente utilizado por los dueños de casa, pero no termina ahí. Este uniforme no fue bien visto ni le llamó la atención de forma positiva a todos, siendo el manager de los indios de Cleveland, Terry Francona, uno de los que se alzó en contra de este, haciéndole saber a todo que no le gustaba para nada, con fuertes declaraciones. El equipo de los Yankees de Nueva York y los Angeles Dodgers también fueron un par de equipos de los que salieron en contra de este uniforme, solicitando a la MLB que le permitiera usar sus uniformes originales en este fin de semana, pero la MLB no aceptó. A continuación dejamos en nuestras imágenes algunos de los uniformes utilizados por nuestros peloteros en el Player Weekend. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!